Tu bien sabes lo que te amo y lo que sufro Por tu culpa mi vida es un martirio Lo he vivido muy lejos de tu lado Donde nadie comprenda mi sufrir A nadie tengo en el mundo quien me quiera Si han acabado tus caricias para mi Y si algún día niña de mi amor volvieras a quererme otra vez Has de encontrar el nido que siempre te brindé Porque llego el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día devolver En mi pecho no hay ni de amor ninguno Ya no tengo a quien poder querer ¿Quién sabe que a mi madre me ocasionó la muerte? Al ver que yo llegara a este mundo a padecer Y tu mujer ingratra hasta el día de mi desgracia Sin saber lo que sufre un corazón Y si algún día niña de mi amor volvieras a quererme otra vez Has de encontrar el nido que siempre te brindé Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día devolver Y si algún día niña de mi amor volvieras a quererme otra vez Has de encontrar el nido que siempre te brindé Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día devolver ¡Gracias! 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 Que Dios te lo pague por haberme amado Y por seguir siendo conmigo tan buena Por lo que me quieres que el cielo te pague Ya que mi cariño no vale la pena Que por donde vayas la suerte te lleve Que no haya tristeza jamás en tu vida Ni encuentres escollos por donde tú vayas Y te den la mano si te ven caída Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al valle Mis brazos abiertos con ansia te esperan Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Que por donde vayas la suerte te lleve Que no haya tristeza jamás en tu vida Ni encuentres escollos por donde tú vayas Y te den la suerte Y te den la mano si te ven caída Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al valle Mis brazos abiertos con ansia te esperan Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Yo sé que estos rosales se mustearán un día Y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto Y enfermos de cansancio Iremos por la vida Llorando la amargura de nuestro desencanto Piense que estos rosales florecerán en vano Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos seré como un hermano A quien inútilmente un día esperará soñando Más yo desde otro reino recóndito y lejano En el eterno sueño hermana Te seguiré adorando Piense que estos rosales florecerán en vano Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos seré como un hermano A quien inútilmente un día esperará soñando Más yo desde otro reino recóndito y lejano En el eterno sueño hermana Te seguiré adorando Más yo desde otro reino recóndito y lejano Ándate no pretendas comprarme con tus besos No ves que no me muero llorando por tu amor Mira si ni te siento, no ves como me río Ándate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno O porque fui muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme pa' tener que vivir No mojes tus pupilas que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbo por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Le dejaste por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho te tengo compasión Se apague para siempre mi corazón herido Se torna en mis pupilas sin lagrimear jamás Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa Te han de dejar mis labios perdonando tu mal Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir Ya me olvidaste, qué triste desencaño Qué desenlace hiciste con mi amor Nunca creí que al cabo de los años Pudieras entregarme al cual dolor Yo sé que eres feliz y mi tristeza La cambiaste más y más en amargura Algún día pagarás tanta vileza Con la misma que hoy tiene en tu ternura Con la misma que hoy tiene en tu ternura Que me ayude a calmar esta tortura Yo solo pido a Dios resignación Aunque ya quede en el mundo sin ventura Que borre de mi mente esta pasión Es el último verso que yo escribo Nunca perturbaré a mi memoria Ten en cuenta mujer mientras yo vivo No cuentes más de mí ninguna historia No cuentes más de mí ninguna historia Yo sé que sin tu amor mi vida es corta Y me entrego a vivir en soledad Si mi tristeza a ti ya no te importa Tan solo para mí tienes maldad Es el último verso que yo escribo Nunca perturbaré a mi memoria Nunca perturbaré a mi memoria Ten en cuenta mujer mientras yo vivo No cuentes más de mí ninguna historia No cuentes más de mí ninguna historia Te amo como se ama Solo una vez en la vida Con esa idolatría que oculta la razón Y en cambio de tu olvido yo siento vida mía Que más y más te adora mi pobre corazón Yo sé que otros brazos te apartan de mi lado Y que tu boca a otro la brindas con placer Y sé que entre los dos ya todo ha terminado Y porque no te olvido dime por qué mujer Con voz aguardentosa y de amargura lleno Un borracho entonaba esta triste canción Y más y más y más bebía para calmar la pena Olvida la ingrata o pierdes la razón Dame un abrazo hermano Dame un abrazo hermano le dije al desdichado Bebamos mucho trago Bebamos sin cesar Yo también como tú Yo también como tú soy otro desgraciado Que a la taberna vengo mis penas a olvidar Con voz aguardentosa y de amargura lleno Un borracho entonaba esta triste canción Y más y más y más bebía para calmar la pena Olvida la ingrata o pierdes la razón Dame un abrazo hermano le dije al desdichado Bebamos mucho trago Bebamos sin cesar Yo también como tú Soy otro desgraciado Que a la taberna vengo mis penas a olvidar Un abrazo hermano le dije al desdichado ¿Qué más quieres que te dé si ya todo te lo di? No me explico yo no entiendo lo que quieres tú de mí Pues que no te has dado cuenta lo que por ti supo yo Si mi enfermo corazón entero te lo entregue a ti Yo te dije tuyo soy sin engaños ni traición Tendrás que quererme mucho porque de engañar no sé Si te ofendo alguna vez por ello perdón te pido Si tu cariño es sincero yo por ti lo mismo haré Ya te di mi vida te entregué mi amor Nada tengo mío porque tuyo soy Como comprendieras que puro es mi amor Que hoy solo me falta morirme por vos De nadie yo quiero nada que no sea lo de ti Cuando estoy contigo todas las penas olvido yo Una duda nunca sientas por el amor de los dos Y si sigues un testigo que ese testigo sea Dios Ya te di mi vida te entregué mi amor Nada tengo mío porque tuyo soy Como comprendieras que puro es mi amor Que hoy solo me falta morirme por vos Que hoy solo me falta morirme por vos Ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos me despedí de mi vieja Le dije no supras madre que muy pronto he devolverme por vos Que hoy solo me falta morirme por vos Que hoy solo me falta morirme por vos Vuelve pronto vida mía que sin ti yo he de morirme por vos Vuelve pronto vida mía que sin ti yo he de morirme por vos Mis hermanos tan queridos me fueron a despedirme por vos Dejé mis hijos dormidos casi me sentí morirme por vos A un exilio involuntario por vos A un exilio involuntario me condeno la pobreza Siendo mi patria tan rica Por un exilio involuntario me condeno la pobreza Con gritos y con palabras tuve que ganarme el pan Con gritos y con palabras tuve que ganarme el pan Viva la fiesta con música cuesta Viva mi tierra la pampa y su sierra Vivan las patrias al son del clarín La patria de O'Higgins, Bolívar y el gran San Martín Corazones partidos Yo no los quiero Yo no los quiero Corazones partidos Yo no los quiero Yo cuando doy el mío Lo doy entero Sí, ay, ay, ay Yo cuando doy el mío Lo doy entero Sí, ay, 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 ay Lo doy entero Sí Chile, nacele Con la punta el pañuelo Los cascabeles Sí, ay, ay, ay Con la punta el pañuelo Los cascabeles Sí, ay, ay, ay Y esta mañana Me corrieron los perros de Doña Juana Sí, ay, ay, ay Cansado de aguantarte Salgo a cambiarte Esto es lindo Y venga, vea No hay primera sin segunda Y a la voz de ahora, mi alma Allá va, allá va Una vincha verde y otra colorada Y una chilenita que canta tonadas Miren qué bonita Llévala a las sierras Para que conozca todas las bellezas Que tiene esta tierra Y se va la otrita, mi alma Al cruzar el arroyo De Santa Clara Al cruzar el arroyo De Santa Clara Se me cayó tu anillo Dentro del agua Sí, ay, 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 ay Se me cayó tu anillo Dentro del agua Sí, ay, 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 ay No hay en dependencia Me corriendo la fe Le corrieron los perros de Doña Juana Sí, ay, 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 ay Corazones partidos Yo no los quiero Yo cuando doy el tío Lo doy entero ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Mal pagadora ¡Gracias!